Una tejana cien equis y un cinturón bien piteado Una gota de avestruz y un celular en la mano Ha vuelto Chavo Aventura, de Meritito Durango Mucha gente aseguraba, Chavo Aventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes, y grito alegre y contento Traigan vinos y mujeres, traigan la banda del pueblo Para todos mis amigos, les traigo su regalito En la troca traigo jaulas, escojan su periquito Y los que quieran fumar, preparen su papelito Voy a mandar un saludo a toditos mis paisanos Me anda siguiendo la muerte, siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me lleve, me entierren en mi Durango Una tejana cien equis y un escuadraco de amantes No crees que está presumido, es parte de mi trabajo A lo que yo me dedico, a lo que yo me dedico O por nada tengo al lado Para todos mis amigos, les traigo su regalito En la troca traigo jaulas, escojan su periquito Y los que quieran fumar, preparen su papelito ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.